Sí, saludos y gracias por este contacto. Efectivamente nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero, que en las últimas horas ha recibido las muestras de solidaridad desde varias naciones, para contribuir a sofocar el incendio ocurrido el viernes último en la base de supertanqueros de la ciudad cabecera. Tres aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y uno de la Aerolínea Conviasa de Venezuela arribaron esta tarde noche a Matanzas por esta terminal aérea. Las cargas contienen polvo químico seco, concentrado de espuma, mangueras y otros materiales e insumos. También llegan a Matanzas nueve técnicos especializados en situaciones de incendios pertenecientes al Equipo Técnico de Control y Combate de Incendios en Tanques Petroleros de PDVSA, Venezuela. Aquí se encuentra el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, quien ha dado la bienvenida y también el agradecimiento en nombre del pueblo cubano por esta ayuda desinteresada. Desde el Aeropuerto Internacional Juan Alberto Gómez, seguiremos informando sobre la llegada de vuelos solidarios a Matanzas. Hasta un próximo contacto. Saludos.